Shorty ya no está cerca de mí Se puso mejor desde que me fui Ya no creí en el amor Yo fui el estúpido que la odió Y ahora está pirreando Solo me dejó Ya no está pa' mí Toda nosotros dos quedamos de mí Qué pena, mamá Porque si fuera por mí ya te estuviera aquí en mi cama ¿Qué me pasó? Mi culpa se odió Qué pena, mamá Solito me dejó y ahora se ve mejor Ella me ve feliz pero sin corazón Esta noche me hace falta tu calor Mamá, yo sé que cometí un error Ya viste esto ahí, te ves bonita Esta pera soledad no se me quita Porque mi cuerpo te necesita Shorty ya no está cerquita de mí Se puso mejor desde que me fui Ya no creí en el amor Yo fui el estúpido que la odió Y ahora está pirreando Solo me dejó Ya no está pa' mí Ya no está pa' mí Lo de nosotros dos quedó en Miami Qué pena, mami Porque si fuera por mí ya te estuviera aquí en mi cama Alguien me pasó Alguien me pasó Por mi culpa se jodió Qué pena, mami Qué pena, mami Qué pena, mami Qué pesa, qué dese Cuya amor Dice por mí Quiero llevarte Pero quiero y no aparece Dice por sí Dice por sí que estoy jodido Y ahora está pirreando Por mi culpa se jodió Y si te dicen que no te quise, es un tiro mami, ya no hace falta hablar de más Y si te dicen cicatrices, yo te las puedo curar Pero sé que al final ya no está pa' mí Lo de nosotros dos quedó en Miami Qué pena mami, porque si fuera por mí ya te detuviera aquí en mi cama ¿Qué me pasó? Por mi culpa se jodió Y ahora está cerquita de mí, se puso mejor desde que me fui Ya no creí en el amor, lo filo estúpido que la odio Y ahora está peleando, solo me dejó Qué pena mami ¿Qué me pasó? Y ahora está listo ¿Qué me pasó? Gracias.